Good morning, class. It's time to start with our English class. Hola, chicos. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Pues ya vamos a comenzar nuestra segunda sesión de inglés de la unidad 4. Y bien, el tema central de esta unidad es decir la hora. Es por ello que en la clase, en la sesión del día de hoy, aprenderemos otra forma de decir la hora. Y en este video vamos a aprender cómo decir la hora utilizando una preposición. Nuestro tema, our theme, our topic for this class is, What time is it? ¿A qué hora son? It's 25 past 6. Son 25 minutos, 25, pasado de las 6. No es muy común, de hecho, utilizar esta forma de decir la hora, pero es importante de que conozcan esta estructura. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. El objetivo, the objective for this class is to learn another way to tell the time by using a preposition. El objetivo de la clase del día de hoy será aprender una nueva forma de decir la hora, pero utilizando una preposición, a través del uso de una preposición. ¿Ok? So, let's start. Vamos a comenzar, chavos. Bien. Vamos a hacer un repaso. Un pequeño repaso. Tres ejemplos de cómo decir la hora en su forma simple, en la forma sencilla. ¿Ok? What time is it? ¿A qué hora son? Tell it in the simple form. Dilo en la forma, o en la forma simple. ¿Ok? Bien. Tenemos tres relojes. Tres relojes. Y vamos a identificar, o vamos a aprender, o vamos a recordar más bien, cómo decir la hora. ¿Ok? Recuerden que vamos a utilizar, o vamos a comenzar diciendo la hora y después los minutos. ¿Ok? Bien. Comencemos. En este reloj, vemos que son las dos y treinta minutos. ¿Ok? So, we're going to tell it's two thirty. Son dos treinta. Las dos treinta. ¿Ok? En el siguiente reloj. Bueno, es importante, o les voy a recordar, que la manecilla pequeña es la que indica las horas y la manecilla un poco más larga es la que indica los minutos. Ojo, no se vayan a confundir. Bien. Entonces, son las nueve veinticinco. It's nine, nine twenty five. The other example. It's twelve. It's twelve. Forty-five. Son las doce. Ojo, eh. No le vayan a poner que son la una. Son las doce. Todavía son las doce. It's twelve. Forty. Five. Son las doce. Cuarenta y cinco. Bien. Esa es la forma sencilla. Empezamos diciendo las horas o la hora y después decimos los minutos. Ojo. Decimos los minutos del uno. So, from one to sixty. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a aprender otra forma de decir la hora, pero en este caso vamos a utilizar preposiciones. Vamos a utilizar una preposición para decir la hora. Bien. Let's check this clock. Vamos a revisar, vamos a analizar este reloj. Para ello vamos a tener que dominar este nuevo vocabulario que aparece en la parte de la derecha de nuestra pantalla. ¿Ok? New vocabulary. Ok. El primer. Vamos a empezar con a clock. ¿Cuándo yo voy a utilizar a clock? A clock únicamente lo uso cuando digo una hora exacta. Puedo decir, twelve o'clock, one o'clock, two o'clock, three o'clock, four o'clock. Es decir, horas exactas. Este, doce en punto, una en punto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce en punto. ¿Ok? Entonces, a clock es únicamente para horarios o horas exactas. Bien. El siguiente que es la preposición past. Past. Aquí en nuestro reloj past está de color amarillo. ¿Ok? Este past significa pasado de. Entonces, voy a ocupar past para indicar del uno, podríamos decir, al veinti... Al treinta, perdón. Al treinta. ¿Ok? Voy a ocupar past, que sería pasado. Pasado de. Sería la traducción en español. Para decir, por ejemplo, son las doce, quince. Entonces, diría yo, it's quarter, it's quarter past, it's quarter past twelve. ¿Ok? Entonces, ahorita lo voy a ejemplificar con otros diagramas. ¿Ok? Entonces, para que ustedes vayan identificando, únicamente ocupo past para el primer minuto hasta el treinta. ¿Ok? Bien. Quarter past. Quarter past. Un cuarto de hora pasado de. ¿Ok? Un cuarto de hora pasado de. ¿Ok? Y lo podemos ubicar en esta parte. Quince minutos, ¿no? En el minuto quince. Cuando yo digo, por ejemplo, son una y quince, one fifteen o quarter past, past one. ¿Ok? Entonces, otra forma de decir quince, para no decir quince minutos, puedo decir quarter, quarter, past. ¿Ok? Ojo, ¿eh? Bien. El siguiente es how past. How past. Treinta minutos pasado de. O treinta pasado de. Y este lo ubicamos en, en esta parte de nuestro reloj. ¿Ok? How past. Cuando son medias horas. Medias horas. ¿Ok? La otra preposición es to. To. Y vean, to podríamos decir que empieza del treinta y uno al cincuenta y nueve. ¿No? Para no decir treinta y cinco. No voy a decir treinta y cinco. Voy a decir twenty-five. Twenty-five to. Para no decir este cuarenta, voy a decir twenty-two. ¿Ok? Entonces, es como restar. Es como una resta que harían ustedes aquí. ¿No? Entonces, la traducción de la preposición to sería para. Ajá. Veinticinco para. Veinte para. Un cuarto de hora para. Quarter to. Diez para. Cinco para. ¿Ok? Para cierta hora. Bien. Y, bueno, ya expliqué este de quarter. Quarter. Quarter to. Un cuarto para. ¿Ok? Bien. Un cuarto de hora para. Ahora. A lo mejor ahorita ustedes están como de que, what? Como de que, ¿qué? Están un poco confundidos. Vamos a ver ejemplos de cómo decir la hora utilizando mi vocabulario que les acabo de explicar. ¿Ok? Bien. Vamos a hacerlo. Another way to tell the time by using a preposition. Otra forma de decir la hora, pero utilizando a través del uso de una preposición. ¿Ok? Bien. Vamos a hacerlo. Aquí en mi reloj son las diez veinticinco. Ten, twenty-five. En la forma simple diría yo, it's ten, twenty-five. Bien. By using a preposition. Preposition. A través del uso de una preposición. A través del uso de una preposición. Ojo, ¿eh? Aquí cuando voy a decir la hora, en la forma, digamos, haciendo uso de la preposición, voy a empezar diciendo los minutos y después la hora. Voy a hacer lo contrario de la forma simple. ¿Ok? Entonces, quedaría de la siguiente forma. ¿Ok? It's twenty-five, twenty-five. Lo ubico twenty-five past ten. It's twenty-five past ten. Ojo, veo, les voy a dar un tip. Cuando yo vea los minutos, por ejemplo, aquí veo el minuto veinticinco. Lo ubico en mi reloj y el veinticinco está aquí. Y ya viene el vocabulario que yo tengo que poner para decir la hora. ¿Ok? Entonces, quedaría it's twenty-five past, no se les vaya a olvidar poner el past pasado de it's twenty-five past ten. Y pongo la hora al final. ¿Ok? Bien, vamos a ver otro ejemplo. It's, the simple form for this hour, for this time is it's two thirty. Son las dos treinta. En la forma, en la otra forma, utilizando la preposición, quedaría de la siguiente manera. It's how past two. It's how past two. ¿Ok? This is how past. Voy a sustituir este treinta por how past. It's how past two. ¿Ok? Media hora pasado de las dos. Sería la traducción. ¿Ok? Muy sencillo. Esto es muy sencillo, jóvenes. ¿Ok? Es lo contrario de la forma simple, pero vamos a ocupar la preposición past or two. Bien. Ahora vamos a ocupar la preposición to. The simple form for this time. Simple form. It's eight forty-five. Son las ocho cuarenta y cinco. Ahora, utilizando una preposición, quedaría de la siguiente forma. By using a preposition it's... Voy a ubicar el cuarenta y cinco que está aquí. It's quarter to... It's quarter to nine. Ojo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? No voy a poner it's quarter to... It's quarter to eight. Ese es un error que cometen muchos. Que no cambian. Dejan el mismo horario, la misma hora, sin ver que el reloj, la manecilla de los minutos ya está aquí. Es decir, que debo de continuar con la hora siguiente. Voy a mencionar la hora, la hora siguiente. No voy a mencionar la actual. Entonces, sería it's quarter to... Un cuarto para las nueve. ¿Ok? La siguiente hora. Ojo, eh. Cuando ocupo la preposición to, voy a mencionar la hora siguiente. ¿Ok? It's quarter to nine. Siguiente ejemplo. The simple form. It's twelve... Twelve fifteen. Son las doce quince. It's twelve fifteen. By using a preposition. It's quarter past twelve. Son, este, un cuarto pasado de las doce. It's quarter past twelve. ¿Ok? Bien. Ahora, para decir horas exactas, como se los había mencionado en las diapositivas anteriores, en la diapositiva anterior, únicamente hay una forma para decir horas exactas. Y es utilizando esta palabrita. O'clock. Quiere decir en punto. Por ejemplo, en este reloj digital, que son las cinco en punto, vamos a decir, It's five o'clock. It's five o'clock. It's six o'clock. Seven o'clock. Y las horas que ustedes quieran mencionar, pero que sean exactas. Bien. Y finalmente tenemos para decir las doce o mediodía o medianoche. ¿Ok? Podemos decir, It's twelve o'clock. Son las dos en punto. ¿Ok? Obviamente el contexto en el que ustedes están va a ser usado esta expresión, It's twelve o'clock. ¿Ok? Pero si ustedes quieren ser ya más específicos, si es en el día o es en la noche, pueden decir It's twelve noon para decir mediodía o It's twelve midnight para decir que es a la medianoche. ¿Ok? Mediodía y medianoche. Obviamente refiriéndonos a las doce, el horario de las doce. ¿Ok? Bien jóvenes, pues esta fue la clase del día de hoy. Espero que hayan comprendido la nueva forma de decir la hora utilizando una preposición. ¿Ok? Vean, repitan el video si es necesario para que ustedes comprendan. La única diferencia que hay entre la hora simple y la hora utilizando una preposición es que en la hora simple voy a empezar mencionando la hora y después los minutos. Caso contrario, cuando yo utilizo una preposición, empiezo mencionando los minutos, seguido de past or to y después la hora. ¿Ok? Y eso sería todo por hoy. Gracias por ver. See you next time. See you next time.